Sinceramente yo no sé por qué voy a una peluquería que está tan lejos, pero bueno, merece la pena porque me dejan el corte de pelo justamente como quiero, aunque nunca me hago nada extraño, pero bueno, lo malo es que me he dejado las llaves, la buena noticia es que creo que está Masi, creo que Masi me había dicho que se iba a quedar... ¿Qué son esos carteles que hay en mi casa ahora mismo? ¿Qué es esto? ¿De qué son estos carteles? ¿Esto es trigo? No sé lo que es. Masi, por favor. Ay, Dios mío, he visto algo raro. Hola, hola, bienvenida en la granja. ¿A qué? Hola, Lía. ¿Qué pasa? Masi, ¿qué son estos carteles? ¿Es trigo? No, mira, ¿y ese cartel quién lo ha puesto ahí? Hay dos, hay otro ahí también. Anda, pues a lo que voy a poner yo, Lía. ¿El qué? Ah. Vale, a ver, ¿cuál es el reto de likes, Masi? Todo el mundo tiene que reventar el botón de like y suscribirse a este canal para más videos de Minecraft con tu amigo. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi y os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse, que es totalmente gratis y así no os perderéis ningún vídeo. Y además, tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, pero que muchos likesitos para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Eh, ¿te gusta el corte de pelo? Me han dejado bien el pelo, ¿verdad? Oye, Lía, te ha quedado muy bien, pero mira, mira, un poquito de leche para Lía. ¿Leche? Para que no te enfades. Vale, vale, me lo bebo. Ay, pues está muy rica. Sí, pero ¿y dónde has sacado tú esta leche? Bueno, te gusta, ¿no? Sí, está bastante bien. Pues Lía, bienvenido a... A la granja, bienvenido. Pero ¿cómo que a la granja? Pero ¿qué? ¿Dónde está mi salón? ¿Qué has hecho? ¿Qué salón, Lía? Ahora nos vamos a producir materia prima. ¿Pero qué es esto? Pero Masi, tú estás loco, de verdad. ¿Puedes dejar en paz ya mi casa? Es el futuro, Lía, nos vamos a forrar. Pero ¿qué futuro? Pero si... Hay animales y huertos. Mira a Rigoberta la vaca. ¿Rigoberta se llama? Sí. Ah, y era de ella la leche. Estaba muy rica, ¿eh? Exactamente, estaba muy rica, ¿eh? ¿Qué la has sacado de este cubo? Exactamente, Lía, aquí... Pero... Hicimos mucha materia prima. Ya, pero... De todos los colores. Masi, pero es que esto es mi casa. Tú no puedes estar convirtiendo mi casa constantemente en cosas, por Dios. A ver, ellas son decisiones empresariales. Vale, vale. Mira qué feliz está Rigoberta. Ya, ya la veo. Es que tiene la rienda. No se la veo puesta, pero tiene la rienda. Es que si no se dedica a pisotear los cultivos, Lía. Hay que tener cuidado. Ya, ya veo. Mira, aquí tenemos de todo. Mira, tenemos trigo, tenemos tomate, tenemos remolacha, tenemos zanahoria. De todo, sí, ya veo. Pero esto será un negocio rentable. Pero esto será muy difícil de mantener. Hay que estar limpiando los animales y todo. Ay, huele un poco mal, ¿eh? Tenemos concesiones con los supermercados, Lía. Le vendemos directamente la comida a los supermercados. Vale, vale. Pero yo no sé llevar una granja. Vas a tener que hacerte cargo tú, Masi. Sinceramente, ¿eh? Yo de esto no. Ay, esto es un carromato. Saluda a los cerditos. Saluda a los cerditos. Mira, es Babe y su mamá. Babe y su mamá. O sea, esa es la mamá, imagino, y ese es Babe, ¿no? A ver, voy a saludarle. Cerdito. Uy, qué mono. La verdad es que es muy mono, pero te tienes que meter al corral. Masi, mételo al corral. ¿Masi? ¿Masi? Ay, Dios mío, que me ha dejado solo. ¡Masi! ¿Y cómo mantengo yo una granja ahora? Yo no sé cómo... Yo nunca he tenido una granja. A ver, eh... Vale, lo primero será regar los cultivos, ¿no? Imagino. A ver, un momentito. ¿Vale? Tan difícil no puede ser. Si lo ha hecho Masi, yo también puedo. A ver. Vale, me meto por aquí. Vamos a... Ay, mira, ha venido... A lo mejor el Masi. Espérate, espérate. ¿Vale? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nacho? Eh, hola, Lías. ¿Qué tal? Eh, pues, bueno, un poco mal, porque es que esto es una granja ahora. Me la ha vuelto a liar Masi. Sí, sí. Ya lo veo. Tremendo negocio es abierto. Pues, mira, venía a comprar un par de cosas. Ah, pues, mira. Si me lo permites. Claro, sí. Bueno, mira, te enseño. Mira, por aquí tengo trigo, tengo zanahorias, tomates. Muy ricos, eh. Son tomates cherry. Tengo remolacha también, que es antioxidante. Y luego tendría, pues, huevos. Tendría también... Bueno, ahí están los cerditos. Oye, ¿no tendrás probar un caso de los huevos de páncri, no? ¿Huevos de páncri? No. Sí. A ver, no. Hay gallinas. Están soltando un montón de plumas. Dame un momento. De verdad. Eh, pues, mira, mira. Plumas y huevos me interesan, eh. Plumas y huevos. Vale, pues, coge los huevos del nido y yo te doy plumas también. Eh, van a ser... ¿Cuántos vas a coger? Eh, voy a coger uno. Eh, vale, uno. ¿Un huevo solo? Sí, un huevo solo. Solamente quiero uno. Vale, estoy aquí detrás. ¿Dónde está la caja? Ah, vale, aquí. Eh, no, págame a mí directamente. Toma, te doy cinco plumas y un huevo. Serían, eh, seis dólares mismamente. Vale. Sí, son huevos de primera calidad, eh. De hecho, como estarás viendo, las gallinas viven en libertad. Ya lo veo. Literalmente. Eso está muy bien, la verdad. Vale. ¿Pero me pagas? Eh, sí. Dame el dinero. Ah, claro. Es que no es gratis. Ah. Es un negocio. Claro, ya que han convertido mi casa en una granja, pues tendré que sacar partido, por lo menos. Pensé que éramos amigos y me lo ibas a dejar gratis, pero vale. Te he hecho precio. En verdad son ocho dólares, si no fueras tú, Nacho. Ya está. Toma. ¿Pero por qué? Pero... ¿Sabes por qué? Porque como no me lo dejas gratis, ya no somos amigos. Vale, espérate, espérate. Esto es como el perejil cuando vas al este. Llévate una remolacha. Toma. Vale. Me sirve. Si me das algo, por lo menos este no está bien. Ya está. Sí, ahí está. Vale, ya está. Y tengo que replantar. Vale, pues nada, Nacho. Cuando quieras productos de primera calidad, ya sabes. Ah, mira, tenemos aquí. Sí, sí, sin dudarlo. Volveremos a veces. Tenemos aquí para darle. Espérate. Oye, que me voy, eh. Que me voy. Vale, adiós. Hasta luego. Que me voy, eh. Adiós. Muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, por lo menos me he sacado ocho dólares. Ya tenemos ocho dólares. Vale, eh... Esto es muy difícil de mantener, sinceramente. Ay, mira, tenemos cabras también y ovejitas. ¿Quién es ahora? A ver. ¿Quién es? Uy, el aldeano. ¿Qué pasa? Hola, aldeano. Pasa, pasa. Mira, te va a gustar lo de hoy, eh. Sí, es una granja. Se ha convertido mi casa en una granja. Tenemos productos de primera calidad. Qué bueno. Sí, espérate un momento que le vuelvo a poner la rienda bien a esta vaquita que es que se le ha ido. ¿Hay riendas? Sí. No me pisen los huertos. Ahí, Rigoberta, por favor. Ven aquí. Rigoberta. No. Que se me... Ay, de verdad. Rigoberta. Es que es muy difícil llevar una granja, eh, realmente. Pues sí. A ver, venga, ven por aquí, Rigoberta. De verdad. Estate quieta. Luego tordeño un poco. Mira, se ha caído por aquí la rienda. Bueno, eh, aldeano. Eh, ¿vienes simplemente a mirar o quieres algo que...? No, no. Necesito cosas para la lenteja. Necesito un poquillo de carne de cerdo. ¿Carne de cerdo? Sí. Ay, Dios. Me da un poco de pena. ¿No prefieres hacerla vegetal? Puedo darte zanahorias. Sale muy... Zanahorias con un poco de trigo. El chorizo. El chorizo. Vale. Bueno, vale. Dame un momento a ver que mire. Eh... A ver. Vale. Tengo esto. Está muy bueno con chorizo. ¿Pero seguro? Sí, sí. Vale. Me da un poco... Vale. A ver. Pues a la madre, supongo. Lo siento, eh. De verdad. Lo siento. Lo siento. Vale. Tome. Aquí tiene. Serían... Eh... 10 dólares, aldeano. Toma. Vale. Muchas gracias. Es medio kilo. Uy, qué fresquito. Sí, literalmente. Es de ahora. Bueno. Son 10 dólares. Vale. Una de propina, ¿vale? Vale. Espérate. Te doy algo también. Mira, para que le pongas unos tomatitos si quieres a las lentejas, ¿vale? Ah, pues mira. Pues sí. Le da un toque muy rico. Toma. Ahí tienes. Ahí tienes. Vale. Pues... Ay, muchas gracias, eh. Sí, de nada, de nada. Muchas gracias por haber venido, aldeano. Bueno, ya sabes. Cuando quieras productos frescos, pues aquí tienes. Vale. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Me da un poco de pena lo del cerdo. Pero bueno. Es que es una granja, claro. ¿Yo qué queréis que le haga? Tenemos también aquí el carromato y todo. Espérate que lo voy a mover a ver si puedo. Ahí está. Lo dejamos ahí. Y tenemos también el caballo que supongo... Uy, ahora voy contigo, caballito. ¿Quién es ahora? A ver. ¿Quién es? Uy, hola. Bebesita. Hola. ¿Qué tal? Eh... ¿Qué pasa? Busques lo que busques no hay. No, no hay. Vengo a escribirme. ¿El qué? Que vengo a escribirme. A escribirte. Claro. Ah, que quieres trabajar aquí. No, yo he venido aquí a programa de granjero. Busca esposa. No, 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 no. No es un programa. No voy a ser una esposa. Me voy a elegir a mí. Eh... Vale. Sí, vale. Sí, sí, sí. Efectivamente. Eh... Sí, es el programa. Lo único que tiene que venir todavía, pues, los novios que vas a tener. Aún no ha venido. Pero si quieres puedes ir familiarizándote con el entorno. Mira, por aquí tenemos los huertecitos. Por aquí tenemos también los huevos. Yo voy a... ¿Qué hace? ¿El qué? Hace mucha peste. Ya, hombre, claro, huele mal. Es que imagínate están aquí los animalitos y demás. Dame un momento que voy a meter al cerdito en su... en su corral. Ven por aquí, cerdito. Cerdito, ven por aquí. Ven por aquí. Cerdito. Sí, así te acostumbras un poquito porque, claro, si... Te pago la descripción y me voy a dar la pelucaría. Pero, pero... No, hombre, pero quédate. No, pero guapa. No te quieres quedar por aquí que ahora seguro que viene el participante. Ven aquí, cerdito. Espérate, espérate, espérate. A ver, ven aquí. Cerdito, por favor. Ay, qué difícil es tener esto, de verdad. Ay, qué difícil. Mira, quédate aquí, cerdito. No le pegues. Por favor, al cerdo. Vale, ¿cuánto me has dado? ¿Cuánto me has dado? ¿16 dólares? ¿15? 8 dólares. Ah, 8. Ah, vale, vale. ¿Y qué te vas a ir? ¿A la peluquería ahora? Pero que sí. Vale, pues... Mira, pues llévate una zanahoria. Toma, tres zanahorias que están muy buenas, ¿eh? Bebesita. No, no, no. Esto me lo llevo para casa y me voy a pasar muy bien. Vale, vale. Pásalo bien, de verdad. ¿Cómo que granje? No puede ser. No puede... Ay, Dios mío. A ver, venga. ¿Qué pasa, mierda? Estoy Doramio. Ya te veo, ya. Estoy... Es que esto es una granja ahora mismo, Doramio. ¿Qué vienes a hacer? Escúchame, escúchame. Que me he enterado que estás bebiendo comidita rica, papisa. Sí, aquí estoy cuidando a los animales y demás, mientras. Escúchame, aquí tienes muchos géneros, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Te recuerdas a mis primos Jeremías que tiene una finca ahí en Huerva? Ah, tienes un primo que tiene huertos también. Escúchame, sí. Tiene olivos, tiene de todo. Ah, qué bien. Mira, pues sí. Ah, bueno, olivos estaría bastante bien, sí. Eso da mucho dinero, además, ¿eh? El aceite de oliva. Nosotros en este momento... O sea, pero aquí en el interior está complicado hacer la plantación de olivos, ¿eh? Ya, eso he pensado... Es que, claro, es una casa, realmente. Es que esto no debería ser ni siquiera una granja, pero bueno, es lo que me ha tocado. Sí. Escúchame, que venía aquí porque venía a comprar unos tomatitos. Ah, tomatitos. Muy ricos, ¿eh? Para hacerme un gaspacho. Son tomates cherry. Son muy dulces de por sí. Están muy ricos. Te voy a dar unos cuantos. Un gaspachito, un gaspachito. Dame un momentito que voy a por ello. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos kilos? Púchame unos 25. ¿25 kilos? Dios mío. Púchame 25 tomatitos. Ah, 25 tomatitos. Hombre, pues no sé si voy a tener tantos, ¿eh? Es que voy a tener que replantar a lo mejor. Dame un momento, ¿eh? Dame un momentito que... Venga, venga, que yo voy preparando la cocina para hacer gaspachito. Ah, que vas a hacer el gaspacho ahí y todo. Bueno, vale. Te va a dar un poquito. A ver, un momentito, ¿eh? Te doy 25 tomates. Antes has dicho, ¿verdad? Púchame, sí. 25 tomates, vale. Prepara aquí en un momento lo que cuentan los dineros. Vale, vale. Te va a salir 25 tomates que serían aproximadamente, a lo mejor, unos... ¿Cuatro kilos? Más o menos. ¿Cuatro kilos más o menos? Púchame, ciergo, ciergo, ciergo. Sí, más o menos. Mira, 27 te voy a dar. ¿Qué te parece? Doramio. Perfecto, perfecto. Vale, y tú me vas a dar... Tú dame, eh... No sé, 12 dólares. Venga, 12 dólares. Te lo dejo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Vale, perfecto, perfecto. Ahora voy. Es que es muy difícil, eh, mantener el huerto, de verdad. Es muy, muy difícil. Vale, a ver. Esto así, lo dejamos por aquí. Vale, perfecto. Doramio, ¿qué te vas a quedar? ¿A ir cocinando ahora? Ahí está. Ya lo tengo preparado, picha. Vale, vale. Yo voy a preparar al caballo. Me voy a ir despachito. Me voy por la puerta, eh. Vale, vale. Ah, ya te vas y todo... Ay, Dios mío, de verdad. No voy a poder ver al caballo al final. ¿Quién es ahora? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Ay, Dios mío, no puede ser. Chucky. No, señora, señora. Ese no es su hijo. Es claro, como es naranja y pones pelirrojo, Chucky. Esto es... Aquí, señora, aquí. ¿Estás aquí? Sí. No, eso no es un biberón. Dame el biberón, Chucky, que te lo relleno. Anda, dame el biberón. ¿Me lo relleno? Sí, dame el biberón, dame el biberón. Te va a dar mechita de la buena. Sí, luego, luego te la doy. Sí, gracias por traerme a la granja de escuela, mamá. Hay que educar a los jovencitos. Yo antes de joven tenía una granja. ¿Ah, sí? Ah, pues mira, me puede venir. ¿Le parece bien, señora, si le enseñamos al niño entre usted y yo? Ah, un perro. Sí, claro. No, esto no es un perro, es un cerdo, Chucky. Ah, perdón, es que soy de la ciudad. Claro, claro, es que la gente de ciudad no está tan familiarizada con los animalitos. Claro, que los animales están vivos, ¿no? Claro, hombre, claro, que están vivos, hijo. Mira, ven, ven, Chucky, que te voy a enseñar cómo voy a preparar al caballo, que este caballo es el que tira del carromato. Mira, el caballo me parece una marca de pilas. Mira, mira, ¿eh? Le ponemos por aquí esto y ahora me puedo subir. ¿Has visto? ¿Puedo montarlo contigo? Qué bonito. Espérate, espérate, que lo voy a colocar aquí en el carromato, un momento. Yo quiero montarme en el caballo. Ah, ahí está, mira. Y ahora llevo el carromato, ¿lo ves? Sí, ¿y lo puedes sacar de paseo? No, no, se tiene que quedar aquí. Es que tenemos que cargar el carromato porque me ha comentado mi amigo que como distribuimos a supermercados, pues habrá que llenarlo con un poco de todo. Me llevo el carromato, me lo llevo. No, suéltalo, Chucky. Chucky. Chucky, suelta el carromato, por favor. Ay, de verdad. Espérate, ahora... ¡Ay! Es que me la lía el Chucky siempre, macho. Mira, pero ahora puedo hacer parkour. Mira, voy a pasar por debajo. Espera, espera un momento. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad, de verdad! Vale. Este es muy raro. Ya está. ¡Ay, de verdad! No sé cómo sacarlo ahora de aquí, Chucky. Me la has liado. ¡De verdad! Perdón, yo pensaba que iba a poder conducirlo. Espera, a ver. Que no sé cómo hacer esto yo ahora para quitarlo. Igual, jovencito. Vale, ahí está, ahí está. ¡Ay, que le has hecho daño a mi nieto! ¿A tu nieto? ¿Dónde está tu nieto? Estoy debajo del carro. ¡Ten cuidado, pero sal debajo del carro, Chucky, por favor! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, Dios mío, el jovencito! Vale, por favor, señora, váyanse ya de la granja escuela. Venga, fuera de aquí, por favor. Espera, por favor, dame la leche. Ahí la tienes. Llévate la leche, toma. Venga, llévate la leche. ¡Ay, de verdad, Chucky! No, pero tú me habías dicho que me ibas a rellenar. Sí, pues ahora esta. Esta es leche de verdad. Señora, lo que estaba bebiendo su nieto... Bueno, da igual. ¡Qué tiempo, hermoso, jovencito! Luego te compro más de esos... ¡No le compre más de esos biberones, señora! ¡Que no son biberones! En fin, de verdad, en serio. Bueno, aquí está el caballito. Es que el Chucky se ha puesto ahí por debajo y casi lo atropello al pobre. Está muy chulo el carromato, ¿eh? Por cierto. Está muy, pero que muy bien. Vale, pues aquí tenemos el caballito. Esto habrá que cargarlo... Ah, imagino que con estas cajas que ya están por aquí listas, pero habrá que hacer más. Vale, pues voy a recoger zanahorias. Uy, espérate, que viene alguien más. ¿Quién es? No puede ser. ¡Ay, Dios mío! ¡Nevado! ¡Hola, Shin-chan! ¿Qué pasa? ¡Ultra héroe! ¡Nevado, entra, nevado! ¡Wow, wow! ¡La granja! Sí, ¿te gusta? ¡Oh, nevado! ¡Se ha quedado fuera, nevado! ¿Dónde está, nevado? Ah, bueno, déjalo ahí. No te preocupes, se queda dentro. Se queda ahí fuera. ¿Te gusta, Shin-chan? ¡Me dijo que viniera a ver los animales! Ah, pues sí, mira. Aquí tenemos un caballito, un cerdito. ¡Wow, wow! Mira, ven, sígueme. Por aquí hay gallinas, hay una cabra. Por ahí... ¡Glito, grito! ¡Glito, grito! Pero no le hagas burla a los animales. Mira, que no le gusta, que no le gusta. Shin-chan, que no le gusta. ¡Déjalo, déjalo! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Vale, ahí está. Eh, bueno, ¿venías a comprar algo? ¿Te ha pedido tu madre que compres algo? ¡Wow! ¡Es verdad! ¡Mi se me dijo que quería trigo! ¿Trigo? ¡Ah! Porque va mal del estómago, ¿no? Es que eso es fibra. Sí, porque mamá tiene que adelgazar porque tiene el culo gordo. Vale, vale, bueno. Pero no deberías decirle eso a tu madre. Vale, bien. ¡Wow! Es el monstruo del culo gordo. ¿Sabes si es para hacer pan o qué quiere realmente hacer con el trigo? ¡Quieres hacer pan! Vale, te lo... ¡Con masa madre! ¡Wow! Bueno, vale, vale. Bueno, yo te dejo el trigo y ya que lo haga ella, ¿vale? Para que... Te lo voy a dejar baratito, Shin-chan. Pero te tienes que portar bien. Mamá me dio cinco dólares, pero me gasté tres enchuches. Ay, de verdad. Shin-chan, en serio, ¿eh? Mira, ¿no? Tengo dos dólares. ¡Wow! Vale, venga, dame, dame dos dólares, anda. Porque es que si no, tu madre te va a regañar. Te lo doy por eso, ¿eh? Pero cuando vuelvas me tienes que traer tres. Shin-chan. Venga, anda. Cuidado, mira, que está nevado ahí. Venga, llévatelo, anda. Ay, de verdad, ¿eh? ¡Quidado para casa! ¡Está ahí, Shin-chan! Shin-chan, está por ahí. Bueno, en fin. Vale. Ah, mira, ya te sigue, ya te sigue. Madre mía. En fin. Bueno, he sacado 41 dólares, por lo menos. El caballo no se está quieto, ¿eh? Dame un momentito porque es que... De verdad. ¿Quién es ahora? ¿Quién es? Dios mío. ¿Qué quieres rober? Ah. Hola. Buenas tardes. Con permiso. Pero, ojerio, me gusta la tierra. Ya, ya te veo, ya te veo. Ay, Dios mío. Vale, es que estaba intentando quitar el... El este, el carromato... Ah, qué chulo. ...al caballo, pero no puedo. Mira, 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 ojerio, mira. Mira, el carruaje. Mira, aguanta las cosas de sacar de la tierra. Vale, venga, ayudadme, ayudadme. Tenemos que meter esto, venga. Tenemos que meter esto. Yo, yo lo hago, yo. Pero, ¿cómo te ayudo? ¿Dónde lo meto? Espérate, dádmelo, dádmelo a mí, que yo lo meto. Ay, Dios mío, que se me ha dado el carromato. Que se me... Pero te puedes estar quieto. Estarte quieto, caballo. Toma, aquí tienes. A ver. Dile algo que hemos venido, primo. Que ahora no puedo meterlo, ¿por qué? Ay, Dios mío, ¿pero qué pasa? Uy, 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 uy. A ver, un momento. Es que esto es muy difícil. Agente. ¿Cómo que agente? Bueno, no da igual, comerciante. Vale, un momento. Que voy a dejar por aquí esto aparcado. Quítate, caballito. Uy, es que es una locura esto de tener una granja, ¿eh? A ver, ahí está. Vale, perfecto. Ah, un caballo. Y ahora... Aquí. Vale, perfecto. ¿Qué pasa ahora? Vale, ya está. Ay, Dios mío. Sí, es un caballito. Es un caballito, pero lo he quitado el carromato porque es que no dejaba de moverse. ¿Qué querías, noob? Perdón. Mira, me gustaría comprar, hacer posible un par de cosas. Sí, dime, dime, dime. Me gustaría comprar un par de cosas. Mira, me gustaría tres bloques de tierra. ¿Tres bloques de tierra? Vale. Sí, un poquito de polvo de hueso para poder hacer que se agilice los cultivos. Vale. Una bicicleta. Bicicletas no tengo. Tengo un carromato, te lo voy a vender, de hecho. Un carromato, un carromato. Rogelio, ¿qué estás haciendo? Rogelio, ¿pero qué haces? Rogelio, que me rompen la granja. Rogelio. Rogelio, ¿pero te quieres bajar de aquí? Fuera de mi casa. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero, Rogelio, bájate. Rogelio. Rogelio, no. ¿Pero qué estás haciendo, Rogelio? Por favor. Bájate. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Que me matas a los... Por favor, Rogelio. ¡Los huevos! ¡No! ¡Rogelio! ¡Bájate del caballo! ¡Bájate del caballo, Rogelio! ¡Rogelio, por favor! ¡Rogelio, ¿pero qué estáis haciendo? ¡Vuelve aquí! ¡Me voy! ¡Pero si Rogelio siempre era el más tranquilo! ¡Que me acaba de robar el caballo! ¡Y me ha destrozado todo! ¡Suscríbete al canal!